¡Hola comadres! ¿Cómo están? Oigan, por el lado de acá tengo un desastre en toda la planta baja. Quiero que vean nada más cómo tengo la sala. Resulta que el día de hoy me puse a grabarles el video haul de Jalara. A estas alturas del partido no sé si ya lo vieron o apenas lo voy a subir. Pero pues bueno, el chiste es que tengo todo este desastre aquí. Ustedes me van a estar acompañando a limpiar. Déjenme los muestro un poquito mejor. Y créanme que ahorita ya no hay tanto tiradero. Porque por ejemplo, miren, la ropa ya la organicé. La puse en los ganchos. De este lado son las playeras que yo utilicé para formar los outfits. Y aquí pues están los pantalones y faldas de Jalara. El calzado pues lo bajé para ver qué utilizaba con los outfits que estaba armando. No todos lo utilicé. Pero pues aquí tengo un regadero. Estuve moviendo la mesa de centro para quitar el tapete. El tapete lo tengo de este lado. Bajé el espejo de la planta alta. Moví el comedor. Y todo tiene que volver a la normalidad. Y esta limpieza tiene que quedar, miren, así de rapidito. Porque ya es tarde y ya es hora de hacer la comida. Pero la verdad no voy a poder hacer la comida a gusto teniendo todo este cochinero aquí. Así que acompáñenme a limpiar. Y lo primero que voy a estar haciendo es recoger todo el calzado para llevármelo y acomodarlo de una vez en su lugar. Lo voy a estar poniendo todo en una bolsa porque así me es más fácil subirlo. Porque de verdad yo creo que fácil eran más de 10 pares de calzado. Este, la verdad no sé para qué bajé tanto si pues en realidad no lo utilicé todo. Pero está bien, es mejor que sobre y no que falte. Porque la verdad a mí me da mucha flojera estar subiendo y bajando las escaleras. Después me pasé a acomodar nuevamente la planta artificial en la esquina donde la tengo. Oigan, por cierto, como me critican mi plantita. Esta plantita ya está muy vieja. Yo la compré de hecho en una segunda. Pero a mí me gusta demasiado. Así que le voy a seguir dando uso. Y para continuar ahora voy a acomodar la alfombra. Nada más le voy a estar dando una sacudida con las manos. Porque hace muy poquito que pues le estuve aspirando. Entonces está relativamente limpia. Voy a colocar la mesa de centro en su lugar. Y ahora sí, pues vamos a seguir acomodando las demás cosas. Me voy a llevar la ropa, las bolsas. Y así conforme yo voy subiendo las cosas. No crean que las voy amontonando ahí en mi recámara. Las voy acomodando donde va. Y esto me ayuda muchísimo, muchísimo a pues no limpiar una parte y ensuciar la otra. Sino que estoy limpiando todo de una vez. Y obviamente tenía que dar una barrida para que ahora sí quede limpio. Que por cierto, esta es la segunda barrida que doy. La primera pues la di fuera de cámaras. Por eso cuando puse la alfombra pues no vieron que barriera antes. Es porque yo ya había barrido. Una vez que el piso quedó limpio, ahora sí me voy a pasar a acomodar el comedor. Lo bueno que este comedor está súper liviano. Entonces no crean que batallo mucho en estarlo moviendo. Pero estoy consciente que no lo debo de mover tanto. Porque pues así también echamos a perder los muebles. Entonces pues con tanto sacrificio que ha comprado uno las cositas. Como pues para echarlas a perder. Pero ustedes saben comadres que a mí sí me gusta la verdad. Estar moviendo las cosas del lugar porque en un solo lugar me aburre. Pero pues miren voy a tratar de ya no moverlos tanto. Y pues ahora sí me voy a pasar a acomodar los trastes para que la tarja quede limpia. Ustedes saben que es cuestión de escombrar para que una casa se vea limpiecita. O bueno al menos es lo que pienso yo. Y ahora sí ya mi casita quedó limpia. Quiero que vean. Oigan y por el lado de acá también ya estoy haciendo la comida. Para Ernesto y a mí nos va a tocar comer recalentado. Esto que ustedes ven aquí es comida que Ernesto estuvo haciendo ayer. Es una discada de mariscos. Aquí hay pulpo, hay camarón, caracol, manta, calamar. Y pues de lo que me alcance a acordar. Porque todavía tiene más mariscos. Por el lado de acá le estoy haciendo a Nesli porque pues ella no come pues todos estos mariscos. Entonces le estoy guisando unas papitas y por el lado de acá un pollito. Ahorita le voy a calentar frijolito. Sinceramente a mí no me gusta obligar a mis hijos a comer algo que no les gusta. Yo muchas veces aquí les digo de que no, que aquí no es buffet y tenemos que comer lo mismo. Pero en realidad cierto, cierto no es. Hay cositas así que yo digo que son simples de sabores X. Que no pasa nada si lo comen. Pero hay otras cosas como el marisco o cosas así que digo no. Si no les gusta, no te da el caso que los obliguen. Entonces yo les cocino aparte o ellos se cocinan aparte. No pasa absolutamente nada. Por ejemplo, el día de ayer que Ernesto hizo la discada. Nesli se hizo unos burritos de frijol y eso es lo que estuvo comiendo ayer. Entonces hoy no le voy a decir come burritos de frijol. Y yo le estoy haciendo el pollito. No me pasa absolutamente nada. Y pues de paso Elías también come de ahí. Este, pero pues ya es algo tardecito. Ojalá y esto esté rapidito porque ya hace hambre comadres. Por este otro lado tengo calentándose las tortillas en el micro. Espero que no se hagan malas. Yo las tortillas nunca las caliento aquí. Pero pues ahora me dieron ganas para sentirlas así como saliditas de la tortillería. Solo espero que no se me hagan más sudas o algo por el estilo. Porque si no, pues qué desperdicio. Voy a cerrar la puerta de enfrente. Pues para que la estufa no se me apague y esté más rápido la comida. Encargué un pedido por Amazon. Aquí está la caja. No escuché que hablaran, nada. No sé cómo metieron esta caja aquí. Y al salir me encuentro con esto. Vean. O sea, el de paquetería intentó abrir. Me rompió esto. Y pues es la única manera que yo me explico cómo pudo haber metido la caja. Rompiéndome pues lo que es la seguridad, ¿no? Esto del portón. O sea, que tanta fuerza utilizó para romperlo. Abrir y poder meter esa caja. No pudo haber sido otra persona más que el de paquetería. Si no, no me explico cómo es que está la caja ahí, si no cabe por la puerta. Aquí está la caja del pedido que me acaba de llegar de Amazon. Está en óptimas condiciones. No se ve aplastada por ningún lado. Entonces, el tamaño de esta caja de ninguna manera cabe por la reja. Y aquí está la caja de Amazon. Y quiero que vean pues que de ninguna manera cabe por ningún orificio esta caja. Le ando buscando un pantalón del uniforme a la Nessie. Y por ningún lado he visto. Lo que sí es que el tianguis está llenísimo, llenísimo de gente. Ahora vamos por una agüita de piña que venden aquí. ¿Qué precio tiene esta? Pero no tiene, a ver, 50 pesos. Pero no tiene para trabajar. En 50 pesos. Ya toda manchada. El área de las verduras. Casi todas las bolsitas te las venden en 10 a 20 pesos. ¿Qué precio tiene la calabaza? 15 pesos. Me voy a llevar una. ¿15? Sí, 15. Está bonita, grandota. Me voy a llevar esta y también el pepino a 15, ¿verdad? Sí, también a 15. Y todo lo que es de verdura es de 15. Ah, ok. La bolsa. Ya nomás uno para, son de 20 y de 40. Es flor de calabaza. ¿Qué precio tiene esta? ¿En cuánto me dijo que está la sierra? 60 kilos. Yo estaba a traer unas cocas, ya tengo como 10 kilos. Y ya por fin en el carro rumbo a la casa. Ando bien cansada. Me duelen mucho las piernas. Salí en la mañana de trabajar. Pero aquí anda la alborotera en el tianguis. Y él me trae aquí nadie. Ahora sí, yo creo que me voy a dormir un ratito nada más. Y a ver ahorita que sí. Oigan, pues ya no les seguí grabando en todo el día. Pues resulta que me puse a editar un video y ahí se me fue, se los juro, toda la tarde. Ahorita es tarde noche y el marido me invitó a Caféneo. Y pues yo pedí una lateada. Y traigo un montón, un montón de antojo de un pan de muerto con nieve. Pero voy a ver si hay en esta temporada porque pues ya pasó el día de muertos. Entonces, changuitos, ¿por qué allá? Pues me acabé mi lateada. No dejé absolutamente nada. Pidí un vasito mediano porque luego ya a estas horas tanta azúcar me vuelve loca. Buenos días. Oigan, vine a dejar a Nesli. Cúrrele, mamá. Bye. Bye. Venimos a buena hora. Por acá son las 6.53 de la mañana. Resulta que este día amaneció haciendo demasiado frío. Y yo vengo en un vestidito súper delgadito porque pues en este vestido dormí. Entonces me levanté nada más para venir a dejar a Nesli. Lo único que alcancé a hacer es a lavarme los dientes. Pero ni siquiera un saquito me pude poner. Así que me urge llegar a la casa. Igual la casa está calientita. Pues aquí afuera es donde se siente lo helado. Así que vámonos, compadre, porque me estoy congelando. Y me voy a poner a hacer el desayuno pues rapidito porque resulta que mi hermana me pidió que fuera a poner mi firma para registrar al nuevo sobrino. Entonces hago desayuno rápido. Me meto a bañar para irme al registro civil. Oigan, por cierto, ayer no les mostré lo que estuve comprando en el tianguis. Este, pues el pescado para empezar ya lo hice. Hice un ceviche. Es más, déjenme se los enseño porque creo que quedó poquito. Quedó bien rico, comas. A ver, por aquí está. Ay no, estos niños no saben acomodar las cosas en el refri. Este, miren. Este es el cevichito de sierra. Únicamente lleva zanahoria, cebolla, cilantro. Este, y para darle y contar, junto con el pescadito, obvio. Y pues esto fue lo que estuvo quedando del día de ayer. Lo metí en el refri. Yo creo que al rato me lo voy a comer, pero con unas sabritas de tostitos o algo por el estilo. Y pues la verdura que estuve agarrando fue esta, vean, nada más las calabazas, comas. El tamaño de las calabazas y en 15 pesos la bolsita, lo pueden creer, se me hizo súper barata, así que me traje una. Y pues también estuve agarrando pepino. Este, en 15 pesos también la bolsita trae cuatro pepinos, si no me equivoco si cuatro, miren. Entonces también se me hizo muy barato, también lo voy a estar metiendo en el refri. Y pues, básicamente esas fueron mis compras del tianguis del día de ayer. Miren qué guapo amaneció este niño hoy, aunque se acabe de levantar. Dice que anda todo fodongo. Yo no le veo nada a fodongo, ese mira bien guapo, mi papá. Los pelos apagando. No, con leche. Ahora sí, ya desayuné y resulta que me iba a meter a bañar, pero el marido corrió para ganarme el baño. Entonces voy adelantándole aquí al asunto. Voy sacando la ropa que me voy a poner porque no tengo ni la menor idea. Este, pues ya es tarde, comadres. Mi hermana ya debe estar saliendo de su casa y yo apenas me voy a meter a bañar. ¿Qué es eso? Este, y ya pues cuando regrese continuamos con la rutina del hogar. No se vayan. Si son nuevas por aquí, pues las invito a que se suscriban. Me dejen su bonito comentario. No crean que todo el tiempo ando así de fachosa, comadres. De hecho, ahorita, miren, cuando me vuelvan a ver, pues ya me van a ver con otro rostro. Comadres, pues me alisté bien rápido. Al modo como toda la vida, pues ya voy tarde. Mi hermana me habló que ya está ya en el registro civil. Este, pues ahí vamos. De maquillaje, pues nada más me puse un poquitito de base, casi nada. Me puse rubor, este, rímel, la ceja y poquito labial y fue todo. De ropa, pues traigo esta camiseta que ya me la han visto mucho por aquí. La verdad me gusta mucho y me la puse porque es manga tres cuartos. Entonces, pues amaneció frescón. Y traigo el pantalón, el pantalón viral de Jalara. Entonces, le voy a sacar el máximo provecho. Así que, pues, básicamente vengo estrenando pantalón. Porque nada más me lo había puesto para el haul que les mostré ya. Ay, beaña, el nuevo sobrino. Está muy bonito. Está muy cachetón, pero está muy amarillo. Ya le hacen falta bañitos de sol al güey. Se está riendo, Ernesto. Qué mamá, yo, mi pa, qué mamá. Ay, déjame, tía. Déjame, tía. Déjame. Miren, ahí está la otra loca. Y aquí está mi hermana y el cuñado, pues, llenando la papelería para registrar al Mateo Nicolás. Y, pues, aquí vean qué preciosura poniendo su primer firma, o sea, su güeyita. Ahora sí ya es legalmente un ciudadano mexicano. Y, pues, ya, comadres, este, nada más acompañamos a que lo registraran. Y ahora sí que nos regresamos a la casa. Y sería todo, es gratuito este trámite. Ya las actas, ya están en el sistema donde ustedes dan un trámite. Y gracias. Y, como más, vengo llegando a la casa, como vieron, ando bien culeca porque, pues, ya hay sobrino nuevo. Este, se llama Mateo Nicolás. Y, pues, ya fui a darle la firma a mi hermana para registrarlo. Pero, omitarme todo este desastre que tengo aquí atrás, me urge limpiarlo. Miren, el cuadro de la última cena lo tuve que quitar de aquí de la pared porque, pues, ahí grabé el video de Jalara. Entonces, necesitaba un mural en blanco, pero ahorita ya lo voy a colgar. Ah, pero antes de colgarlo lo tengo que reparar porque no sé si se recuerdan que se me había caído y, pues, se hizo un desastre. Entonces, le tengo que poner unos clavitos para que me aguante, si no, se me va a terminar de romper. Y, pues, tengo, miren, un asador, dos asadores ahí. Tengo un despapalle. Este asador es de mi hermana más grande y, pues, le pido a Ernesto que se lo compre. Entonces, vienen a traerlo aquí en la casa. Este de acá es de mi hermana, este, la que es también más grande que yo, pero un poquito más grande. Y, pues, de este lado sí tengo los garrafones del agua. Acá tengo la impresora, pero, pues, todo está muy mal acomodado. Entonces, todo se ve feíto. Me urge ya por fin pintar esta parte, pues, para que ya se vea armónico. Y, miren, aquí está lo del cuadro, lo que les decía, que se me estuvo como rompiendo de aquí. Entonces, le quiero poner como unos clavitos para arreglar esta parte. Y ya, pues, poderlo poner en su lugar, que es ahí, frente a mi comedor. Oigan, y, pues, por la sala, pues, está limpia dentro de lo que cabe, nada más que está desorganizada. Esta extensión yo la puse aquí porque anoche estaba terminando de editar y, pues, tenía conectado el celular aquí. Sí, entonces, ahorita la quito. Esta caja son de lociones que está vendiendo el marido. Estas lociones, comadres, quiero que las vean. Todo es de Jafra. Resulta que mi suegra en vida vendía Jafra y dejó demasiado producto. Entonces, mi suegro lo está vendiendo. Y el marido se trajo estas, que solo es una pequeñita parte, este, para ayudarle a vender al suegro, pues, todo esto. Lo está vendiendo por Facebook. Ahí, por si alguien es de Guaymas y les interesa, miren, por ejemplo, tienen estas, que es la Dubull Natural. O no sé si se pronuncia, en 200 pesos. Estas, que son JF9 en 400, que yo en el libro las he visto que valen como 800 pesos. Entonces, se me hace bien. Y, pues, tiene de todo, miren. Este, tiene varias de estas del Diablito, creo que se llaman, de todos los colores. ¡Ay! 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 ¡Sago cajeada! Este, tiene esta, que la verdad huele riquísimo, es la crema con jalea real. Y, pues, yo voy a estar comprando esta, que es un aceitito para el cuerpo, comadres, de almendra, que huele muy rico. Entonces, esta la voy a poner aparte, porque esta sí me la voy a quedar yo. Ahí, por si a alguien le interesa producto Jafra, pónganse en contacto conmigo, comadres. Mis comas, vean qué cosa más rica vamos a comer hoy. Se llama Sushi Vault, y no es más que una camita de arroz blanco. Encima le ponemos, pues, lo que es pepino picado, zanahoria rallada, de proteína. Yo le puse pollito, y también le puse camarones, pero tú le puedes poner lo que tú quieras. Si quieres, le puedes poner carne de res. También le puse aguacate, tiene filadelfia, y opcional ajonjolí. Y vean qué cosa más rica. Este es de Nestlé, porque a Nestlé no le gusta el aguacate. El aguacate. No le gusta el camarón. Y miren, para acompañar el Sushi Vault, se prepara un aderezo de chipotle. Y para acompañar este platillo, también se prepara un aderezo de chipotle. Yo lo hago poniendo una media crema, dos cucharadas grandes, así de este tamaño, de mayonesa. Después le pongo el chipotle opcional, dependiendo de qué tan enchilosito lo quiero. Y también se le pone sriracha. Y listo. Todo a la licuadora, y ahora sí, a degustar. Pues aquí sigo. Ya comimos. Oigan, y pues me cambié la playera, porque esta camisa que traía, vean, toda se me ensució de jamaica. Para la comida hice un agua de jamaica, y vean nada más. Qué cosa más fea. Este, de una vez la voy a poner, yo creo a remojar, porque me da miedo que se me quede manchada. Ay, no. Es que, pues no sé cómo me botó toda la jamaica, y toda, toda llena de jamaica andaba. Y sí, vean nada más, qué cosa más mugrosa. Entonces, pues ya, ya, una vez ya me la quité. De paso también ya me quité el pantalón, y me quedé en short. Les quiero mostrar el despapalle que hay aquí ahorita en la terraza. Lo que pasa es que está haciendo demasiado viento, y ahorita, miren, todo se llena de polvo, todo se llena de mugre. Todo se, ay, no, es un estrés. Pero, pues, ni modo, no queda otra más que barrer. Miren todo el tiradero, vean aquí. Hay un despapalle. Toda esa ropa está sucia, mal acomodada, pero sucia. Ahorita voy a pasarlo a los tanicos como debe de ser. Y yo creo que, pues, ya junté la ropa suficiente para hacerles una rutina de lavado. Es esta más lo que salga mañana fácil. Se hacen unos tres, cuatro de estos tibores o tanicos, no sé cómo lo digan ustedes. Entonces, muy, muy pronto van a tener video de rutina de lavado. Y la voy a hacer con el detergente de la marca Grit Valium. Porque creo que no he hecho rutinas de lavado con ese detergente. Y quiero que ustedes vean qué tal funciona. Yo ya sé cómo funciona, pero, pues, les quiero compartir. Este, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Muchísimas gracias, de verdad, por haberme acompañado. Si son nuevas por aquí, las invito a que se suscriban. Me dejen un bonito comentario porque así me ayudan muchísimo, muchísimo. Este, ya me estoy preparando con más física y mentalmente porque se vienen los vlogs más. Y ahí sí, espero este año no fallar. O sea, ya me lo propuse y lo tengo que cumplir. ¡Cállense! Por todos lados se oye un chorrito. Entonces, les deseo mil bendiciones a sus vidas. Adiós.